Resaltaron sus cualidades porque son creación divina. Destacaron a la mujer ideal, aquella que rompe paradigmas y que orgullosamente los representa. Algunas son reconocidas por su carrera artística, otras por los quehaceres diarios, algunas por el amor entregado, pero su esencia es femenina y ha dejado huellas imborrables en cada uno de ellos. Hello, she is my mother, she is very beautiful. Happy Women's Day. Hello, my name is Matías. She is Mon. She is Joanna. She is friends. She is perfect. Praxis a través de su programa Kids and Team respaldó este proceso educativo y referenció a la mujer como inspiración de la vida. Este proyecto trata sobre cuál es la mujer que tú más admiras y por qué la admiras, cuáles son esas cualidades que te permite decir esta es la mujer que yo quiero ser o la que me representa realmente para yo ser la persona en el futuro. My Inspiration fue el proyecto presentado a los estudiantes en homenaje al Día de la Mujer. Gracias. 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 Gracias.